Y nos vamos con el presidente Danilo Medina, quien agotó un turno en el marco del debate de alto nivel de 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Organizaciones Unidas. Allí llamó a los países de la región a combatir con más rudeza el crimen del narcotráfico, crimen organizado y el cambio climático. Virnalisi García nos cuenta más. El presidente Danilo Medina inició su discurso ante la Asamblea Nº 73 de la Organización de las Naciones Unidas, destacando el hecho de que el próximo año la República Dominicana formará parte por primera vez del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. De inmediato, el mandatario, en su alocución de unos 20 minutos, dijo que el país tiene claro que en este espacio en el que se dirigen asuntos que pueden modificar el curso de la historia y el destino de millones de personas, no cabe buscar soluciones fáciles y drásticas que no existen. Por eso quiero empezar agradeciendo en nombre del pueblo dominicano y en el mío propio a los países miembros de la ONU por el apoyo recibido para formar parte del Consejo de Seguridad. Agradezco especialmente a los miembros del grupo de países de América Latina y el Caribe Grulat por la confianza depositada en nosotros. Manifestó además que no se puede bajar la guardia cuando solo en la región latinoamericana y caribeña todavía el 35% de la población pertenece a la llamada clase vulnerable. En todo momento promoveremos el acercamiento entre los pueblos a través de la mediación y el diálogo democrático. Abriendo espacios hacia un futuro de paz compartida. El mandatario dominicano señaló las principales amenazas a la estabilidad y la seguridad, citando como principales el narcotráfico y el crimen organizado. Considero dos de las principales amenazas a la estabilidad y la seguridad mundial. Me refiero al cambio climático y al narcotráfico y el crimen organizado. A primera vista puede parecer fenómenos muy distintos entre sí, por supuesto. Sin embargo, su nivel de complejidad y su alcance global los convierten en dos de los principales retos que enfrenta la humanidad. En ambos casos, las consecuencias son miles de familias destrozadas. El presidente Danilo Medina concluyó diciendo que si los países que integran la Organización de las Naciones Unidas quieren ayudar, lo primero es combatir los citados males. Reiterar que el próximo año la República Dominicana formará parte por primera vez del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. Virna Lisi García les informó.